Fama, éxito, fortuna, metas que se propone alcanzar la mayoría de la humanidad. Todos aspiramos a que se nos acepte, admire y respete. No obstante, de cuando en cuando alguien destaca en medio de ellos. Alguien que se atreve a decir no cuando los demás presionan a decir que sí. Alguien que cambia de rumbo y osa caminar por donde los demás dicen que no se puede andar. ¿Qué es lo que impulsa a una persona a actuar de esa manera, aún a costa de su propio perjuicio? Algunos lo definen como convicción, una idea inconmovible que no se puede derribar. En 1902, en la ciudad de Tianjin, al norte de la China, nació el segundo hijo de James y Mary Little, dedicados misioneros escoceses. Lo llamaron Eric Henry Little. Durante esos turbulentos años en que la China se vio azotada por olas de gran agitación social y política, cosa que a menudo conlleva grandes riesgos para los misioneros y trabajadores extranjeros, la familia Little se mantuvo fiel a su misión y llamado. Eric prácticamente pasó los primeros cinco años de su vida en una misión rural de Shaoshang. Y al cumplir los cinco años, su padre se tomó unas vacaciones después de mucho tiempo. Al regresar a Escocia, la familia Little tenía tres hijos, Rob, Eric y su hermana menor, Jenny. Seguramente les debe haber resultado extraño encontrarse en las verdes praderas de Escocia, paisaje tan distinto al del norte de China. Sin embargo, también gozaban de mayor libertad para jugar y explorar a sus anchas. Pasaron allí cerca de un año, al término del cual, tal como era costumbre entre los integrantes de la Sociedad Misionera de Londres, dejaron a sus hijos, Rob y Eric, en un internado. ¡Qué tremendo sacrificio! Pienso que para mi abuela eso debió de haber sido muy, pero muy difícil. Estudiaban en el colegio Etham, que quedaba en las afueras de Londres, y los veían cada siete años. No creo que Rob y Eric se hayan resentido por el hecho de que sus padres los pusieran en un internado. Aunque no me cabe duda que la separación debe de haber sido muy difícil. Mary Little les escribía semanalmente, y en la escuela a la que asistían, era obligatorio que los alumnos escribieran a sus padres cada semana. Cuando Eric volvió a ver a sus padres, ya tenía 12 años. Sus padres, su hermana y el recién nacido Ernest, flamante miembro de la familia, regresaron a Inglaterra para descansar de sus labores en China. Como es de esperarse, fue una ocasión memorable. Sin embargo, la visita se les pasó volando. Un año después, la familia de los muchachos retornaba a China, y Rob y Eric se quedaron en el internado. Durante sus años en el colegio Etham, tanto Rob como Eric participaron y destacaron en las competencias anuales de atletismo. Ambos eran deportistas muy talentosos. Eran veloces, hábiles en el cricket y en el rugby. Y ya de adolescentes, el torneo anual parecía haberse convertido en el torneo de los Little. Ambos se alternaban en los primeros lugares de los diversos eventos. Durante su estadía en la escuela, Rob y Eric empezaron a mostrar un talento excepcional para los deportes. A los 16 años, a Eric lo nombraron campeón de atletismo en la categoría senior y le fue otorgado el trofeo de la escuela. También lo pusieron de capitán de los equipos de cricket y rugby. Y consta en los registros que hubo un año en que ambos hermanos ocuparon primero y segundo puesto en seis competencias distintas. Es más, Eric impuso un nuevo récord en la escuela de 10.2 segundos en los 100 metros planos. Al cabo de siete años, la familia de Eric encontró a su regreso ya no a dos pequeñitos, sino más bien a dos jóvenes hechos y derechos, esperándolos en la estación del tren. Rob tenía 21 años y Eric 19. Ambos estudiaban en la Universidad de Edimburgo. Mientras estudiaba en la Universidad de Edimburgo, Eric participó en competencias de atletismo, como también jugaba al rugby. Al igual que en la escuela de Eltham. Para resumir, empezó a jugar por el equipo de la Universidad de Edimburgo. En aquel entonces, la selección de Escocia estaba compuesta por un equipo bastante amateur. Este representaba al país en los campeonatos de rugby y competían contra las selecciones de Inglaterra, Gales y Francia. Eric jugó de Wingo a las tres cuartos para el equipo escocés durante los años 1922-1923 y participó siete veces en el seleccionado de rugby de Escocia. No era un corredor cualquiera. Cabe imaginar que era un tipo apasionado y que jugaba con gran entusiasmo. Como dijo alguien de él, Cuando Eric Liddell te derribaba, no te volvías a levantar. A partir del momento en que comenzó a correr, querían convencerlo de que corriera para equipo de la universidad. Eso fue en 1921. A partir de entonces, Encuentro deportivo que participara, Encuentro que dominaba. Eric corría y jugaba al rugby simultáneamente. Pero empezó a desarrollarse más como corredor. Y las olimpiadas parisinas ya estaban a las puertas, pues corría el año 1924. Llegó a la conclusión de que si deseaba participar en las olimpiadas, No era lo más aconsejable seguir jugando al rugby, Pues por ser este un deporte de contacto, Las lesiones estaban a la orden del día. Así fue que, luego de dos años de jugar con la selección internacional, Se retiró en el año 1923, Para concentrarse plenamente en las carreras. Solía frecuentar un lugar en Edimburgo conocido como Powder Hall, Donde se realizaban carreras de galgos, Y uno veía a humanos y perros entrenando lado a lado. En aquel lugar trabajaba un entrenador llamado Tommy McKerker, O como lo pronuncian los escoceses, Tommy McKerker. Él entrenaba al equipo de la Universidad de Edimburgo, Y observó a Eric mientras corría. Inicialmente se limitó a señalarle algunas deficiencias, Luego lo tomó bajo el ala y posteriormente terminó convirtiéndose en su entrenador personal. Comenzó a imponer nuevas marcas constantemente. A menudo participaba en carreras en las que quedaba en primer lugar en los 100, 220 y 440 metros planos, Y generalmente se adjudicaba la triple corona. Eric Little poseía un estilo poco ortodoxo para correr. Elevaba inusualmente las rodillas, casi hasta el pecho. Sus brazos giraban como un molino de viento, Y a medida que se acercaba a la meta, Tiraba la cabeza hacia atrás, Abría la boca y cruzaba la línea de meta mirando al cielo. Todos pensaban que era imposible que ganara algo con aquel estilo tan particular. Sin embargo, era muy veloz. Es interesante que Tommy McCarcher no le corrigiera el estilo. Intentó ayudarlo a relajar los músculos, Asegurarse que se distensara, Y que estuviera listo para correr. No obstante, nunca procuró cambiarle el estilo. Encontré una cita de Glasgow Gerald del otoño de 1921, Que decía que Eric Little podía llegar a convertirse en un héroe olímpico. Esto fue luego de la primera temporada. Obviamente, ya se reconocía que el suyo era un talento inusual. En aquella época, Eric sintió el llamado a servir a Dios, Aunque no tenía idea de cómo hacerlo. Tenía habilidad para el atletismo, Y era veloz. Pero pensaba que eso era lo único que tenía para ofrecer. No tenía la más mínima idea de cómo podía valerse Dios de aquellas habilidades. No obstante, las puso a su disposición. Habiendo casi concluido sus estudios en la Universidad de Edimburgo, Eric viajó a la ciudad de Gallowshields para participar en una competencia. Y allí conoció a un joven llamado Loudon Hamilton, Que estaba muy involucrado con un grupo de personas Que tomaba muy en serio su fe en el cristianismo. Ponían particular énfasis en su relación con Jesucristo, En conocerlo, Y hablar con él como lo haría uno con un amigo. En ese entonces, El tal grupo aún no tenía nombre. Posteriormente, El movimiento llegó a conocerse como el grupo de Oxford, Y se convirtió en una gran fuente de apoyo y fortaleza para Eric. Algo en lo que el grupo de Oxford hacía mucho hincapié, Era en pasar tiempo a solas con Dios. Los llamaban momentos de quietud. Durante esos momentos, La persona leía porciones de la Biblia, Conversaba con el Señor en oración, Y luego se limitaban a guardar silencio. De ese modo, Escuchaban lo que él quería decirles, O recibían instrucciones para ese día en particular. Esa práctica se convirtió en algo de por vida para Eric Little. Compatibilizar sus estudios con la práctica del atletismo, Fue un agradable reto para Eric. Sin embargo, Y en la medida en que aumentaba su popularidad, Se enfrentó con un reto de otra naturaleza. D.P. Thompson era entusiasta e incansable miembro de un equipo estudiantil de evangelización, Que organizaba reuniones en diversos sitios durante los fines de semana y los días feriados. En cierta ocasión, Se encontraban en una pequeña ciudad minera de las afueras de Edimburgo. Por lo visto, Les estaba costando bastante trabajo interesar a los mineros del carbón En escuchar las pláticas de aquellos jóvenes sobre el cristianismo. T.P. Thompson dijo entonces, ¿Por qué no invitamos a Eric Little a que venga a contarnos su experiencia con el cristianismo? Acto seguido, se dirigió a Edimburgo a entrevistarse con él. Años más tarde, Eric recordaría el evento. Me vi enfrentado al dilema más grave de mi vida. Me pedían que asistiera a una campaña de evangelización. Pero nunca antes había hablado en público. Acepté la invitación a regañadientes. Al día siguiente de haber recibido la invitación, Me llegó una carta de mi hermana que estaba en la China, En que me decía lo siguiente, No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, pues yo te guiaré. Esas palabras me ayudaron a tomar la decisión, Y a partir de entonces, Me he esforzado por hacer la obra del maestro. Él razonaba, Pero, ¿Quién va a querer venir? Sin embargo, en las ocasiones en que se presentó, Habló ante multitudes, Y muchas de las personas que atrajo, No lo asistían por su interés en la religión, Sino en los deportes. A ver qué tiene que decir este famoso deportista. Este hecho obró en él toda una transformación. A menudo no se tomaba a sí mismo muy en serio, Y era de lo más bromista. Cuando la gente hacía alusión a su velocidad, Decía, pues, La heredé de mis ancestros escoceses, Que cruzaban la frontera para asaltar a los ingleses, Y que se devolvían corriendo a casa. Y añadía, Desde entonces, No he parado de correr. Eric comenzaba a concentrarse en las olimpiadas. Ya había dado inicio a los entrenamientos. Cuando se anunció la fecha y el horario De la competencia preliminar de los 100 metros planos, A Eric se le consideraba el corredor más veloz del mundo, Y prácticamente candidato asegurado a la medalla de oro. Pero la carrera se programó para un domingo. De modo que Eric anunció, Lo siento en el alma, Pero no podré competir ese día, Porque ese es el día de nuestro Señor. Aquella declaración dio dos efectos opuestos. Algunas personas la aplaudieron, Y otras la rechazaron de plano. Algunos opinaban que Eric debía ceder Y tomar en cuenta el bien del país. Alguien incluso señaló, Bueno, la carrera es por la tarde, Y el día de reposo termina en la tarde del domingo. A lo cual Eric replicó, No puedo. Mi día de reposo dura todo el día. Escocia nunca había ganado una medalla de oro, Y aquí se presentaba una oportunidad De dar una alegría a la nación. Eric sintió el peso de la presión. La presión, sin embargo, Nada tenía que ver con su decisión. Eric ya había decidido No ceder en sus convicciones. La presión provenía del hecho De defraudar a su país. Se presionó a las autoridades francesas Para que cambiaran las fechas. No tenemos confirmación de ello. Pero lo dudo mucho. El Comité Olímpico Internacional No habría cedido solo Porque un atleta, Con probabilidades de ganar, Tuviera objeciones de conciencia. Al final lograron llegar a un acuerdo amistoso. Originalmente, Eric deseaba competir En las carreras de 100 y 200 metros planos. Pero cuando vio que no podría participar Debido a las fechas que se habían estipulado, Optó por inscribirse En las competencias de 200 y 400 metros planos. Y comenzó a entrenar con ese objetivo. Claro que no se le consideraba candidato A la medalla de oro En ninguna de esas categorías. Hubo dudas sobre su habilidad Para competir en la prueba de los 400 metros. Cierto periodista británico escribió Es una pena que los escrúpulos religiosos De E. H. Little No le permitan competir los domingos. Pues eso lo anula de la carrera corta Y a decir verdad, No creo que tenga muchas posibilidades que digamos En la de los 400 metros planos. Eric viajó a París en medio de esos rumores. Opino que se dieron tres factores importantísimos Con respecto a su situación en París en 1924 Que convirtieron aquel evento en algo memorable. En primer lugar, su falta de experiencia. Nunca había competido internacionalmente En las 440 yardas o 400 metros. En segundo lugar, El gran número de carreras En las que participó en un periodo tan corto de tiempo. El jueves corrió en dos eliminatorias, En el lapso de unas pocas horas. Y el viernes participó en la semifinal Y la final en un lapso de apenas 4 horas. Nunca antes había corrido los 400 metros llanos. Participó en dos carreras en un solo día. Nunca antes había estado en París. Y a pesar de ello, Mejoró su marca en cada una de las carreras. Todo ello me parece impresionante. Y para concluir, El tercer factor de su éxito en París Fue que ganó aún cuando, Al menos según mi opinión, No le favorecía en absoluto Su ubicación en la línea de la pista. El último día de la competencia de los 400 metros, Cuando Eric se disponía a salir de su hotel en París Para dirigirse al estadio, Uno de los masajistas del equipo inglés le pasó una nota. Eric le dijo que la leería en el estadio. La nota contenía un versículo del Antiguo Testamento En el momento en el que el Señor decía, Al que me honrare, yo también le honraré. No lo tomó necesariamente como una promesa De que ganaría la carrera, Pero la consideró una confirmación De que había obrado bien. Nadie pensaba que destacaría de esa manera. Cuando se dio la señal, Salió disparado a gran velocidad. Naturalmente que no podía mantener ese ritmo hasta la meta. Con seguridad sería rebasado, Probablemente en los últimos 100 metros. Sin embargo, fue en ese preciso momento Cuando ya llevaba ventaja sobre los otros competidores Que inició su ya conocido tranco, Echando la cabeza hacia atrás, Eric aumentó la velocidad. La multitud enloqueció, Los espectadores se levantaron de sus asientos. Para sorpresa de todos, Eric no solo se llevó la medalla de oro Con ventaja de 5 metros, Sino que impuso un nuevo récord mundial. Si hubiera claudicado en cuanto a sus principios Para obtener la medalla de oro, No habría ganado, No habría tenido ese mismo fuego. De ese modo, Eric corría para Dios. Aquí teníamos a un hombre Que vivía su cristianismo Y definitivamente influía. Tenía impacto en su actividad deportiva. No se limitaba al asunto De guardar el día del Señor. Era toda su actitud En torno a sus creencias. Cierto misionero le preguntó, ¿Has orado alguna vez para ganar la carrera? Pregunta que, Supongo yo, También sería toda la comunidad cristiana. ¿Oraste para ganar la carrera? A ellos respondió, No, la verdad es que nunca oro Para ganar la carrera. Oro por los encuentros de atletismo Y para que en ellos El Señor sea glorificado. Eric Lidl regresó a Escocia Como héroe nacional. Durante la ceremonia de graduación, El vicecanciller de la universidad, Sir Alfred Ewing, Exclamó, Señor Lidl, Nos ha demostrado usted Que es capaz de superar a cualquiera, Excepto a sus examinadores. El público soltó una gran carcajada Y para el deleite de todos, A Eric se le otorgó una corona de olivo. Luego de la ceremonia de graduación, Sus compañeros lo levantaron en vilo, Lo pusieron en una silla Y lo pasearon por toda la universidad Y por las calles. Fue una gran celebración, Cenas, banquetes, etc. Y así siguió la cosa. Eric Lidl era una superestrella. Fue el atleta más famoso de Escocia. Mientras se sucedían las celebraciones Y las ceremonias de felicitación, Depe Thompson se mantenía ocupado Agendando el resto del año Con reuniones de evangelización, En las cuales Eric sería el orador invitado. Luego de ganar la medalla de oro, Su fama y notoriedad aumentaron aún más. Cada vez que se presentaba en público, Cantidad de gente asistía a escucharlo. Durante uno de los eventos organizados en su honor, Eric sorprendió a su público. Al cierre de la cena, Dio un discurso en que anunció su intención De irse de misionero en la China Para dedicarse a la enseñanza. En fin, para quienes lo conocían, No fue gran sorpresa. Había muchos que no coincidían con la idea, Pues opinaban que permaneciendo en Escocia Podría hacer una buena labor entre la juventud. Sin embargo, Eric estaba bastante decidido. Consideraba que quienes habían servido en China, Los misioneros, Habían hecho tanto más que él. Decía, No es justo que yo reciba tanta atención Cuando ellos han hecho tanto o más que yo. Su velocidad era un don de Dios Que lo ayudó en la vida. Era algo de lo cual disfrutaba, Pero no hasta el punto en que considerara Que estaba por encima de los demás. Su participación en los deportes Lo llevó hacia las cimas mayores. No fue el fin y los medios. La verdadera obra de su vida Fue su labor en China, Su trabajo misionero. Luego de su victoria olímpica, Se sabía que tenía planes De permanecer un año en Escocia Y posteriormente, Ir a China como profesor en las misiones. En 1925, Eric Liddle viajó a China En el año 1925. Sus amigos y compañeros Del equipo de atletismo Consiguieron una carroza Sin caballo. Y entre todos la iban tirando. Recogieron a Eric en su casa Y lo pasearon por las calles de Edimburgo Hasta llegar a la estación de Waverly. Y allí entonaron himnos de despedida Mientras el tren partía. Había multitudes cantando Y despidiéndolo. Y por supuesto, Los periódicos y las revistas Dieron amplia cobertura al evento Que suponía el viaje de Eric A la China. Las últimas palabras de Eric Al subir al tren fueron Cristo para el mundo Pues el mundo necesita a Cristo. Eric consiguió trabajo Como profesor de química Y supervisor deportivo En Tianjin Donde los estudiantes Y el cuerpo docente Lo recibieron con cariño. Al igual que en Inglaterra Eric continuó dando A conocer activamente El evangelio Organizando estudios de la Biblia Predicando y aprovechando Los eventos deportivos Para compartir su fe Pocos años después Conocería a alguien Que tendría gran impacto En su vida Cuando Eric llevaba Ya casi un año en China La familia McKenzie Regresó de sus vacaciones En Canadá Y con ellos Venía Florence Que tenía alrededor De 15 años Con el paso de los años Surgió una fuerte atracción Entre ellos Ella tenía 10 años menos Que Eric Cortejarla No sería tan fácil Sin embargo Al interior De la comunidad Misionera Se realizaban Muchas actividades En que la gente Se congregaba Y allí se conocieron Ella tomaba clases De piano Con mi tía Jenny Hermana de mi padre Y también enseñaba En la escuela dominical Allí entablaron contacto Y lo chistoso Es que cada vez Que a ella le tocaba Su clase de música Llegaba a él De visita A tomar el té Creo que un momento Crucial Fue cuando mi madre Participó En una obra De teatro De la escuela dominical Y claro La escena Requería De mucha emoción Y mi madre Era una persona Muy alegre Así que en fin Cuando le tocó Su parte Eric Mi padre Le dijo Florence No tenía idea De lo apasionada Que eras Creo que eso Despertó su interés Finalmente En 1929 Él le propuso Matrimonio Al principio Ella se quedó Estupefacta Pero aceptó Muy contenta Su compromiso No se anunció Oficialmente Hasta seis meses Más tarde Otro asunto Que cabe mencionar Es que El padre De la novia Insistió En que ella Continuara su educación Antes de casarse Por ese motivo Viajó a Canadá Donde estudió Enfermería De modo que Estuvieron separados Durante cuatro años Salvo por breves Intervalos Se casaron En 1934 Y tuvieron Dos hijas Ambas Nacidas En China Patricia Y Heather Fueron una gran Alegría Para Eric Quien había Extrañado Mucho La vida Hogareña Durante su infancia Yo era muy Jovencita Tenía apenas Seis años La última vez Que lo vi Pero quizá Porque fue Una época Muy traumática Fueron justo Los años De la guerra Lo recuerdo Como una persona Estable Justa Y muy divertida Recuerdo una carrera Que hicimos juntos Padre e hija Ambos corrimos Pero él partió primero Y tenía que pasarme La posta O algo así Como lo hizo Tan rápido Yo demoré A propósito Para esperar A que los demás Me alcanzaran Pero él me dijo No No lo hagas Debes ser justa Corre Esfuérzate Corre lo más rápido Que puedas No hagas trampa Sé justa Pero haz tu mejor Esfuerzo Da siempre Lo mejor de ti En 1937 Dejó la enseñanza Para dedicarse Plenamente A la evangelización En las zonas Rurales De Xiaoshang Donde había vivido Sus primeros años Junto a sus padres La situación política Era bastante inestable En ese momento La invasión japonesa De la China Lo cambió todo En la lucha Participaban Los ejércitos rivales El ejército Del gobierno El ejército Comunista Y diversos señores De la guerra Que luchaban Por territorio Durante ese periodo Eric no sabía Qué situación Esperarse En sus viajes Pastorales Y de evangelización A las zonas rurales De Xiaoshang A principios de 1941 La situación en China Se volvía cada vez Más inestable En Europa La guerra Estaba en pleno furor Inglaterra Inglaterra Era bombardeada Cada noche Por los alemanes Hitler avanzaba A toda marcha Sobre Europa Aparentemente imparable Y Japón Aumentaba su control Sobre el norte De China Y otras partes De Asia Mi madre Quedó Embarazada De su tercer bebé Suceso Que planteó Un dilema Para los little Finalmente Decidieron Que mi madre Regresaría a Canadá Conmigo Y con mi hermana Donde ella Daría luz Y esperaría A mi padre Él ya había expresado Que No podía abandonar A su gente A lo que ella respondió Tu trabajo Está junto a ellos Son tu responsabilidad Nosotras estaremos Bien en Canadá No podía abandonarlos De modo que se quedó La última vez Que lo vi Nos acompañó A Japón Donde nos embarcamos Hacia Canadá Mi madre Estaba encinta Con Maureen Y al abordarme Dijo Patricia Pórtate como grandecita Y cuida de tu madre Hasta que nos volvamos A reunir Así pensé Bien Ya soy grande Y esto es lo que se espera De mí Y bueno Uno lo hace No más Eso es lo que se espera Y punto Ellos pensaban Que estarían separados Por un año Y luego Él Les daría El encuentro Sin embargo Eso cambió Con el bombardeo A Pearl Harbor En diciembre En diciembre de 1941 Pasaron nueve meses Sin que supiera nada No tuve ni una sola noticia Mi madre Fue muy difícil para ella Era muy joven Tenía veintitantos años Y nunca se imaginó Que no volvería a verlo Salvo en una ocasión En que ambos Estaban en unas bancas En Lough Lommen Cantando Yo tomaré la cima Y tú el valle Y llegaré a Escocia Antes que tú Mi amor Y yo Nos volveremos a encontrar En las hermosas orillas De Lough Lommen Él era un hombre fuerte Y lleno de vida Por lo que ella pensaba Que si alguien sobreviviría Sin duda sería él Hasta entonces Los japoneses Consideraban A los habitantes Del norte de China Extranjeros nacionales Pero luego de Pearl Harbor Cuando Estados Unidos Declaró la guerra a Japón Se enemistaron Y quedaron confinados A ciertas zonas De Tienzen Donde no se les permitía Viajar Ni desplazarse A ninguna parte Por fin Los japoneses Los trasladaron A campos De concentración Donde les resultaba Más fácil Controlarlos Había toda clase De personas En aquellos campos De concentración Desde los misioneros Del norte de China Hasta empresarios Había artistas Había turistas Había viajeros Cristianos Cristianos devotos Adictos al opio De todo Y todos tenían Que cooperar Entre sí Se veían obligados A trabajar en equipo A los altos ejecutivos De las multinacionales Ahora les tocaba Picar las verduras En la cocina A otras personas Acarrear agua O carbón Y su vida Dependía de ello La vida En el campamento Transcurría Mientras hacíamos Las labores Había un departamento De labores Que no asignaba Tareas Como parte De nuestra Contribución A la vida Comunitaria Yo trabajé En la cocina Alimentando A 700 personas Éramos 1500 En el campamento Teníamos Tres cocinas Y yo me dedicaba A revolver En una enorme olla Con avena Y pan Sopa de pan Y pan Con cualquier cosa Pensaba En comer Todo el tiempo Pasaba hambre Recuerdo Que Tenía Los dientes Flojos Toditos Al mismo tiempo Lo aceptábamos Como lo que Nos había Deparado La vida Al cabo De unos meses Repatriaron A un grupo De canadienses Como parte De un intercambio De prisioneros Los reemplazaron Con un grupo De 300 niños Y jóvenes De la escuela China Misionera De Chifu La mayoría De los niños Eran hijos De misioneros Que Se habían Separado De sus padres Al ingresar A un internado De la China Eric Le tomó Mucha simpatía Y compasión A aquel grupo De niños Y adolescentes Y les Dedicó Mucho De su trabajo Y su tiempo Creo que Al segundo día De llegar Al campamento Alguien me Señaló A una persona Y me dijo Él corrió En las olimpiadas Es el que Se negaba A correr Los domingos Así fue Que supimos Quien era Nos trataba Como amigos Andaba Por todo El campamento Animando A la gente Haciendo Preguntas Era particularmente Amable Con los estudiantes De Chi Fu Que se encontraban Separados De sus padres Él mismo Extrañaba A su familia Y por eso Trataba muy bien A los niños De Chi Fu Yo era uno De ellos Había escuchado De él Como quien Se entera Una persona Que vive lejos Una de esas Estrellas De otro país Alguien Quien Seguramente Nunca Conocería Un nombre Famoso Ahora bien Descubrir Que vivíamos En el mismo sitio Y al poco tiempo Compartir dormitorio Con él Fue En fin Basta con decir Que me costó Acostumbrarme Eric Continuó Practicando Sus momentos De meditación En el campamento A pesar De la falta De intimidad Ya que No había Dormitorios Privados Principalmente Entre los solteros Dormían De cuatro A seis Personas Por habitación Eric Se levantaba Muy temprano Y se alumbraba Con su lamparita De aceite Uno de sus compañeros De habitación Joe Cuttrell Se percató De esta costumbre De levantarse A orar Y leer La Biblia Y como Joe Tenía la misma Costumbre Se convirtieron En compañeros Silenciosos Que comenzaban Así el día Fue aquella experiencia La que me permitió Mantenerme Estable Durante Esa época De internamiento Eric Tenía Una base Firme No solo En lo que Se refería A su conocimiento De la Biblia Sino también En su actitud Frente a la enseñanza Del libro No tenía La actitud Del predicador Fogoso Que va preguntando A todo el mundo Si es Salvo O no Más bien Se dirigía Al meollo Del asunto Les enseñaba A leer La Biblia A orar A experimentar Una transformación Interior A cambiar De actitud Ante Dios Y ante los demás Si pudiera Resumir En una palabra Las acciones De Eric Escogería Esa sencilla Palabra Cristiana Amor Posteriormente Tuve la oportunidad De describirlo Y lo describí Como el hombre Más parecido A Cristo Que he conocido No conforme A un estereotipo Sino como Alguien Que al igual Que él Vino al mundo A vivir Esta misma vida Que todos Llevamos Además Eric Manifestó Amor A todos Buscó Amar Y enseñar El amor De Dios A todas Las gentes Si teníamos Necesidad De hablar Con alguien Buscábamos Siempre Al tío Eric Me refiero A los problemas Que enfrentamos Durante la adolescencia Él siempre Estaba presente Para ayudarnos Conversaba Conversaba Con los jóvenes Les enseñaba Química Ya que los estudios Continuaban Y los chicos No dejaron De estudiar Sencillamente Buscaron Personas Que pudieran Enseñarles Se metió En eso Aunque No había lugar Para un aula Pero Enseñaba Individualmente Y en grupos Pequeños También Actuaba De árbitro En algunos juegos Y contribuía En la organización De las actividades De atletismo Se cuenta Que en cierta ocasión Un domingo En la tarde Eric Veía A un grupo De alumnos Que estaban Jugando No sé Creo que Al hockey O algún otro Deporte Por el estilo Y resulta Que no había Nadie Que hiciera De árbitro Pues Parece Que el juego Degeneró En un conflicto Y terminó En pelea Eric Accedió A ser de árbitro Los domingos Por la tarde Aunque tenía Firmes convicciones Que lo obligaban A guardar El día De reposo Aún así Consideraba Que existía La necesidad Y que esa Era una forma De ayudar Y animar A los jóvenes Cambió Su postura En este aspecto A mí me pareció Muy interesante Porque claro Todos recuerdan A Eric Por eso Sin embargo Su fe cristiana Se ajustaba Al momento Y al lugar Y a cómo Vivimos Las enseñanzas De Cristo En el momento Actual Conforme A la situación Un interrogante Que surgió Fue si era realista El ideal De que llegáramos A amar A los guardias japoneses Y al pueblo Japonés Era un tema De lo más candente Lo discutimos E incluso Recuerdo que leímos Mateo 5 Los últimos versículos Que dicen Sed perfectos Como vuestro Padre celestial Es perfecto Es perfecto Y entonces Convenimos En que era Un buen ideal A seguir Ama a tus enemigos Él sonrió Y dijo Estoy de acuerdo Y añadió Entiendo que el versículo Dice Ama a tus enemigos Y ora por los que te persiguen Nosotros dedicábamos Tiempo a orar Por la gente Que nos gustaba Pero la verdad Es que no orábamos Por aquellos Que nos disgustaban En fin Nos exhortó A que oráramos Por los japoneses Dijo Yo pido cada mañana Por los japoneses Así que comencé A orar Por los japoneses Fue a partir De entonces Que surgió Mi interés En la cultura japonesa Así comenzó Todo Hacia finales De 1944 Uno de sus compañeros De habitación Me comentó Que había notado Que a Eric Le costaba expresarse Que ya no podía hacerlo Con la misma fluidez De siempre Que ya no bromeaba Tan a menudo Cosa que extrañaban Por ese entonces Empezó a quejarse De severos Dolores de cabeza Precisamente Fue Annie Buckham Una enfermera De las misiones Que acababa De llegar De Pekín Luego de atender A un moribundo Uno de sus Primeros comentarios Fue He notado Que Eric Anda más lento Claro No le prestamos Mucha atención Ya que todos Andábamos Más lentos Para entonces Cada vez Comíamos Menos Empezó a caminar Con dificultad Y acabó Por perder La facultad Del movimiento En las extremidades Digamos Digamos que no Completamente Pero se le Hacía muy Difícil Caminar En el Dormitorio Finalmente Lo internaron En el hospital No estaban Seguros De lo que Tenía Pensaron Que era Agotamiento Que atravesaba Una ligera Crisis Nerviosa Mejoró Un poco En el hospital De modo Que lo dieron De alta Aunque luego Tuvieron que Internarlo Otra vez Y el doctor Empezó a sospechar Que se trataba De un tumor Cerebral Pero no contaban Con equipos De rayos X Para verificarlo Apenas terminé Mi momento De meditación Aquella mañana Fui a verlo Es más Eric había enviado Una carta De la Cruz Roja A su esposa En que le decía Joy Strong Me ha ayudado Mucho Y me mantiene Al tanto De todas Las novedades Lo visitaba Todos los días Y le contaba Lo que pasaba En el campamento Y él me hablaba Sobre lo que Estaba leyendo Estaba sentada Junto a su cama Y hablábamos Sobre el tercer Capítulo De su libro En el que Se explayaba Sobre la sumisión De nuestra voluntad A la voluntad De Dios Decía Que en todo Lo que hiciéramos No debíamos Dar prioridad A nuestros propios Deseos Sino tener La actitud De querer Averiguar Que quería Dios Que hiciéramos Para entregarle Así nuestra Voluntad Comenzó A decir Entrega Y repetía Entre Entre Y En eso La cabeza Se le fue Hacia atrás Joyce Joyce corrió A llamar A la enfermera Annie Bucking Que siempre Criticaba A Joyce Por ir A visitarlo Joyce No debió Haber estado Allí Dijo Y claro Joyce Se puso Furiosa Ella vino Y corrió Las cortinas De su cama Sin más Yo era Un mar De lágrimas Me tomó De los brazos Y me preguntó ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Le respondí Sus últimas Palabras Fueron Entrega Y eso Fue todo Era un día Muy frío Había estado Nevando Yo me encontraba En la puerta Cuando me pidieron Que ayudara A llevar El ataúd Al cementerio Y la iglesia Estaba atestada De gente De todo tipo No solo Cristianos Yo estaba Muy deprimido Con toda La situación Y le prometí A Dios Que si Sobrevivía Al campo De concentración Me iría De misionero Al Japón Al día siguiente De su muerte Cuando la noticia Se difundió Observé Como hombres Adultos Quienes Creo yo No habían derramado Una lágrima En los últimos 50 años Lo lloraban No por su fama En las olimpiadas Sino porque Era Eric El tipo De persona Que era amigo De todos Mi padre Y Annie Buckham Me llevaron A un ¿Cómo describirlo? Un pequeño Galpón Que Annie Había arreglado Con mucho cariño Recuerdo Verlo allí Descansando En paz Y Haber pensado Ya no está aquí Ya se fue Me dio mucho Consuelo Saber Que se había ido Con el Señor A quien Tanto amaba Sé que una persona Que no era cristiana Expresó Jesucristo Vivió con nosotros En este campo Pero Ayer murió Creo Que en ese momento Los pensamientos De muchos de nosotros Estaban con su esposa Y sus tres hijos En Canadá Quienes No habrían de enterarse Hasta varios meses después En ese entonces Vivíamos en Toronto Y yo era solo una niña Estaba en la cocina Y le dije a mi madre Te ves hermosa Mi mamá era muy bonita Le dije Te ves distinta Estaba radiante Y ella me contestó Sabes Patty Creo que tu padre Regresará muy pronto Siento su presencia Hace como una semana Lo siento cerca A veces me parece Que si volteo Lo voy a ver Y me dirá Todo está bien Flo Todo saldrá bien Esto sucedió Esto sucedió una semana Antes de que Recibiera la carta El telegrama Lo recibió alguien Del piso de arriba Decía que había muerto En febrero Mi madre no lo podía creer Pero me comentó Él estaba allí Diciéndome Todo saldrá bien Su hija menor Maureen Nacida en Canadá Nunca vería Ni conocería A su padre Incluso Heather Solo conservaría Recuerdos vagos De su infancia Al igual que Patricia La guerra Llegaba a su fin Repentinamente Todo aquello Que anhelaban Se esfumó Casi había llegado El día de la victoria De los aliados En Europa Todos tenían La esperanza Que terminara pronto Y pronto Estar reunidos Otra vez Hasta que llegó Esa noticia Y claro Es una de esas cosas Que te impacta Por un buen tiempo Teníamos un tablero De anuncios Donde ponían Las noticias El rumor del día Era que los Norteamericanos O más concretamente Que un B-29 Norteamericano Había lanzado Una bomba atómica Sobre Hiroshima Una noticia Si era algo Bastante concreto Todo el mundo Hablaba de Hiroshima Se sabía Ese detalle Y además Que había sido Un B-29 Nunca habíamos Escuchado hablar De un B-29 Ni una bomba Atómica No obstante El emperador Había anunciado Que la guerra Había terminado Ya estábamos Ya estábamos Acostumbrados A los aviones Japoneses Los conocíamos Bien Distinguíamos Su sonido Particular Sin embargo El ruido Del motor De aquel avión Era diferente Volaba A gran altura En círculos E iba descendiendo Todos salimos A verlo Tuve la impresión De que las mil ochocientas Personas Salimos a verlo Al mismo tiempo Enseguida Notamos Que tenía Estrellas Y rayas Junto a las alas Jamás lo olvidaré Me pareciera Estar viéndolo Todavía Nos pusimos Como locos La gente lloraba Corría Por las callejuelas El avión Volvió a elevarse Y pensamos Que ya se iba Y la gente Lloraba Desconsolada Repentinamente Se abrió La compuerta Y cayeron Siete bultos Supusimos Que nos estaban Dejando El correo Es que Hacía años Que nos recibíamos Cartas Y de pronto Uno de estos Bultos Empezó a batir Las piernas Y todos Exclamaron Son hombres Los siete Paracaidistas Aterrizaron Fuera del Campamento Todos salimos Corriendo Hacia el portón La gente Salió En tropel Vestidos En andrajos Y cargaron En hombros A los soldados Y los llevaron Al campamento Me acuerdo Que mientras tanto Mi padre Se apuraba Buscando A los miembros De su banda Musical Habían estado Practicando Los himnos Nacionales De todos Los aliados Que allí Habíamos Practicaban Sin cantar La melodía Para que Los japoneses No reconocieran Las tonadas Mi padre Los reunió Se quedaron Cerca De la puerta Donde se habían Juntado Todos A recibir A los soldados Y llegaron Con ellos En hombros Mientras La banda De mi padre Tocaba Me tomó años Descubrirlo Pero Creo que hubo Una razón Por la cual Se quedó En el campamento Conocí a muchos De los niños Que estuvieron En ese campo De concentración Eran de la misma Edad Que nosotros Y no tenían A sus padres Nosotras Estábamos A salvo Ellos Estaban Solos La mayoría De ellos Salió Adelante Y en buena Parte Se debió A la influencia Estabilizadora De mi padre Eric Fue el resultado De la influencia De muchas personas Sus padres El interés Que pusieron En él Sus oraciones El amor Que le prodigaban A pesar De que sentían Que Dios Los había llamado A servirlo Y eso requería El sacrificio De vivir separados Gran parte De sus vidas Sus maestros Del colegio De Elton Que lo motivaron De variadas Maneras Su hermano Rob También tuvo Gran influencia En él Y por supuesto Florence Trajo gran gozo A su vida Fue quien lo completó Quien le brindó Un hogar Una familia Algo que no había Conocido En sus primeros años Hay muchos factores De por medio En la formación Del carácter De una persona Para mí Fue un gran despertar Una luz Guía en mi vida Su ejemplo Hizo que la vida De Cristo Cobrara Para mí Relevancia Me hizo sentir Que si seguimos A Cristo Debemos hacer Lo que Que Él Nos ha pedido Donde sea Que estemos Sin importar La situación En que nos Encontremos Integridad Era una persona Íntegra Y la gente Apreciaba esa cualidad Durante las Olimpiadas Su postura De no competir En domingo Generó Admiración Por su integridad Y generosidad Servía A los demás Eso lo describe Muy bien Y repito A mi modo De ver Él vivía Con creces Lo que predicaba Era una persona Humilde Él no pensaba Que los demás No creo Que tuviera La actitud De que todos Tienen que ser así O asá Él vivía Conforme a su propia fe No andaba diciendo A los demás Que se comportaran Como Él Para nada Su fe era sencilla Una fe muy personal Y no creo Que anduviera Juzgando a los demás Cada uno Tiene su fe Por ejemplo Con el tema De no competir Los domingos Si alguien más Deseaba competir Ese día Él consideraba Que no era asunto Suyo juzgarlo Así lo habían criado Era su fe Y no iba A transigir Ni siquiera Por una medalla De oro Deseaba competir Gracias por ver el video